Aunque tenga los billetes de cien, no puede ser que brille mi chain Me están esperando en el lay, me están explotando los men Oh my god, I can't stop, no puedo sacar de acá Esa girl que me está volviendo loco en verdad Y sé que ando perdido all day, no es tan fácil manejar la fe Sé que me muevo con delay, pero te miro desde los 16 Oh my god, I can't stop, no puedo sacar de acá Esa girl que me está volviendo loco en verdad Aprendí a volar, voy directo a California No supe más nada a qué me dijo el obvia Es hora de borrar tus chicas de mi memoria Estar triste es más fácil en first class Que aprendí a volar, voy directo a California No supe más nada a qué me dijo el obvia Hora de borrar tus chicas de mi memoria Estar triste es más fácil en first class 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 Aunque yo lo veo como excusa pa'l reencuentro Antes de llamarte me arrepiento y pienso si dices que no, no Ma' y me siento en love Giras, shows, perdiendo el control Butterfly, 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 girl Sube más, sube más, sube más, girl Antes te gustaba que te compres cartier Y lo acto como si nada Sigo preparado pa' la tricotex Como pa' la tricotex Que yo te conecto Aunque todavía no te ubico, girl Te casi seguro que te vi con él Y no puedo pensar Estoy alucinando Aprendí a volar, voy directo a California No supe más nada de la que me dijo el obvio Es hora de borrar tus chicas en mi memoria Estar triste es más fácil en first class Que aprendí a volar, voy directo a California No supe más nada de la que me dijo el obvio Hora de borrar tus chicas en mi memoria Estar triste es más fácil en first class 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 Gracias.